Yo creo que más que nada la victoria con Sarmiento nos dio un envío anímico muy importante pero creo que el comienzo de la levantada fue tras la derrota con Racing de Carón en nuestra cancha que fue el peor partido que se vio jugar en mucho tiempo a Peñarol y ahí nos planteamos muchas cosas, hablamos de muchas cosas que teníamos que mejorar y cambiar porque si no cualquiera, o sea cualquiera no, cualquier equipo iba a venir y nos iba a ganar o sea porque si hacía las cosas más o menos bien nos ganaba entonces si nosotros no corregíamos ciertos aspectos en el funcionamiento íbamos a sufrir con todo el equipo y bueno a partir de ese partido se ganó bien en Torquín, se sacó un buen punto en Deportivo Sarmiento un día que la cancha estaba muy complicada y la victoria con Sarmiento como te decía nos dio el empujón definitivo para esta levantada y ahora cuando uno está con la confianza en alta, bueno, las cosas por ahí se resuelven de manera mucho más simple y fácil sí, justamente decías vos, después de aquella victoria contra Racing no perdió más, no perdió más Peñarol y bueno, ahí empezaron a edificar, habían arrancado mal, no sé si distendido o no después de ser campeón, pero no había arrancado del todo bien Peñarol, ¿qué pasó? no, distendido no, yo creo que es lógico de cualquier equipo que sale campeón me parece por ahí a algunos no le ha pasado, pero a la mayoría le pasa en un campeonato tan largo que vos terminás de ganarlo en enero pasa eso, que el jugador hasta que recarga energía, se motiva y un montón de cosas más que necesita además de entrenar, lleva su tiempo creo que eso fue lo que nos pasó y bueno, por suerte nos pudimos recuperar y estamos en carrera pensaban que el partido iba a ser tan cómodo porque lo ganaron y en el primer tiempo tuvieron muchas situaciones de golpes, pero terminan ganándolo apenas 1 a 0 y que se rematearon en el segundo tiempo, había que tratar de definirlo cuanto antes porque bueno, el resultado era mezquino sí, no, en ningún momento pensamos que el partido era cómodo sabíamos que iba a ser un partido duro, una cancha chica para las dimensiones habituales en las cuales estamos acostumbrados a jugar entonces, sabíamos que eso se hace muy fuerte el local erramos, como vos decías, muchos goles en el primer tiempo pero yo se lo dije en el primer tiempo, tómenlo bien, pero me parece que fue mejor como para salir de la misma manera del segundo tiempo y tomarlo de la misma manera lo tomamos muy bien y por suerte rápidamente pudimos hacer dos goles más y cerrar la historia Capeletti, ¿cómo se hace tener tanta cantidad de jugadores? hoy decíamos nosotros en la transmisión, la cantidad de jugadores que tiene Peñarol en el banco, en reserva, que son todos jugadores de primera, lesionados algunos que por ahí se enojaron y se fueron porque, claro, es difícil armar todo domingo hoy los dos Albi en el banco es decir, por un lado es bueno tener tanta cantidad de relevos pero por otro lado, todos quieren jugar se les habla, se les habla con sinceridad de frente y tienen que entender que esto es largo que un domingo puede estar uno, otro domingo puede estar otro depende de la actualidad de cada jugador depende del funcionamiento del equipo de lo que uno crea que tiene que mejorar, entonces lo va cambiando pero se le habla de frente al jugador, se le hace entender que no, que no, porque se pierde un partido no es que uno no lo tiene en cuenta simplemente uno a veces tiene que elegir, como vos decís hay jugadores en reserva que, yo se lo digo siempre, tienen que jugar en primera de titulares bueno, tengo 16 lugares y voy ahora estoy en una etapa en la cual son las últimas fechas y vamos a rotar un poquito como para que todos lleguen de la mejor manera posible a los cruces bueno, la última, para qué está Peñarol, a qué aspiran está perdiendo Sarmiento sobre la hora, con Boca 1 a 0 está ganando Deportivo, faltan cuatro fechas todavía por jugar ¿aspiran al primer lugar o lo ven lejano? no, nosotros nos propusimos hace dos fechas atrás ganar los seis partidos si ganamos los seis partidos tenemos chance de estar en el dos, segundo que te da la ventaja de no jugar el primer cruce y te abre la expectativa, si se dan algunos resultados, de pelear por el uno bueno, nosotros estamos en el camino ese, de ganar los seis partidos vamos en buen camino, ganamos dos, faltan cuatro y después si los resultados se dan, estaremos en el uno y en el dos y si no, vamos a pelear en los cruces y tratar de llegar a la final a la primer final lo antes posible